Este día hemos iniciado una operación que va a durar durante todo el transcurso de la semana en relación a revisar los polarizados de los vehículos, ya que hemos identificado muchos factores que están causando accidentes de tránsito por las lluvias e igual por la seguridad que se está dando. Tenemos el día viernes, por ejemplo, que se dio un hecho delictivo en cuanto a tres pandilleros se capturaron y van en un polarizado bastante fuerte, donde se detectaron dos explosivos y pues por esas razones, por dos situaciones, por la seguridad del mismo conductor y por la seguridad de los peatores. ¿El polarizado que permite la ley? La ley permite el polarizado con un mínimo del 35% de entrada de luz solar. Si esos conductores imprimen, ¿cuál es la multa? La multa es de 11.43 dólares. Es una falta leve en el artículo 14 de la ley de tránsito terrestre. Como mencionado, hemos visto también, por ejemplo, buses y microbuses de transporte público que también tienen polarizado. ¿Ante ellos qué tipo de medidas se tienen que tomar? ¿O es la misma medida que puede que hay vehículos particulares? Es la misma medida, porque la ley de decirlo permite. Sin embargo, estamos teniendo muchas reuniones con el sector de transporte público en el BMT, donde se les ha hecho ver a ellos que también nos colaboran. Tomando en cuenta, me imagino, su comisionado, el hecho de que dentro de los microbuses, dentro de los buses, en este caso del transporte público, hay robos, hay asaltos y obviamente eso también se pretende evitar. Claro, se pretende evitar eso, más, la sugerencia es eso, ¿verdad? Incluso en los centros comerciales, en algunos negocios, en los buses, cuando están polarizados, tienden más a cometerse hechos delictivos. Su comisionado, ¿qué es lo que le dicen, por ejemplo, los conductores? En el momento que ustedes les tocan poner esta infracción de 11 y algo, porque violan este reglamento. ¿Cuál es la excusa, por así decirlo, que ellos mencionan al momento de usar el polarizado así? Bueno, mire, por la misma delincuencia que estamos ahorita en el país, algunos conductores dicen que prefieren andar polarizados. O sea, eso se entiende, pero igual la ley no lo permite. Hasta el momento, ¿cuántas son las juntas que han impuesto durante lo que va a la mañana y qué se pretende durante toda la semana? En el transcurso de la mañana llevamos un total de 35 infracciones. Esperamos que el dato suba. Vamos a estar aquí hasta la mediodía, luego nos vamos a ver por otros puntos en el transcurso del día y en la semana. ¿A nivel nacional es este dispositivo? Por el momento vamos a comenzar aquí a nivel de la capital. Ahí estamos. Regala su nombre, apellido y caro. Jesús aparece. Jesús.